Los salteños de la sierra Solo Dios y solos mares También montañas y ríos Carreteras y ciudades Presente tenganlo amigos Y en la carretera rugido La Lito con Dios se ha ido Alegre de corazón Como todos sus hermanos En Peña Blanca, señores Con gusto se hallaba Lalo Pero no se imaginaba Su destino había llegado 9 de marzo, señores De aquel fatal accidente Llegar a Ciudad Cuauhtémoc Lalo llevaba en su mente En su cuatrocienta roja Su novia estuvo presente Le bloquearon su carril Todo paso en tres segundos Salió de la carretera La troca que da ya nudos El joven con tres carrillos Mi tiempo de pensar tu voz En el panteón de Chihuahua En el panteón de Chihuahua Donde descansan sus restos Familiares de ladito Siempre con un pensamiento Pero más lejos del cielo Él y su padre están viendo Dos mil tres inolvidables En el mero estado grande Dios se llevó una montaña Dejando muchos pesares Llegar, la tierra La tierra El land de Chihuahua Sonido Él y elRY Dois carregal de chihuahua Dejando mucho Dejando sumar El C Gracias.